Yo nunca me presento a Dios como un apóstolo, como un pastor o como un misionero. Yo a Dios me presento como hijo. Porque mira, tú puedes conocer a Dios como Dios, pero cuando tú lo conoces a Dios como padre, tu relación cambia, tus niveles de confianza. ¿Sabes lo que me pasó a mí? Estábamos en Acapulco y estábamos con mis hijos y habíamos ido a predicar en Acapulco y el Señor viene un pastor y me dice, apóstol, yo quiero honrarte. Yo quiero, no sé, ¿qué necesitas? Dime qué necesitas. ¿Necesitas una ofrenda? ¿Necesitas esto? No, digo, no necesito nada. No necesitaba nada. Hasta que Dios me dijo, tú no necesitas, pero yo sí necesito. Aleluya, alguien diga mi amén. Entonces le digo, ¿sabes? Consígueme una lancha. Y consígueme 12, 13, 14 pastores y nos metemos más adentro. Vamos a hacer unos actos proféticos, vamos a tirar aceites, semillas y vamos a declarar a los mares, le vamos a hablar a Leviatán, a Poseidón y a Uroclidón. Decir ahí al lado, eso es para otra enseñanza. Para diciembre, ahí está, diciembre regresamos. Comenzamos, diciembre, diciembre. Y escucha, y fuimos y declaramos y decretamos y oramos, como dos horas, con los pastores y todos los profetas, una cumbre ahí de ministros. Y salimos a la orilla y me estaba esperando mi hijo chiquitito, tenía cuatro años recién. Y él me dice, papi, papi, los hermanos alquilaron una banana, una banana inflable, gigante, más o menos de donde está la entrada de la puerta, está acá. Se suben ocho o doce personas, así, en la banana. Y mi esposa es profeta. Y viene y me dice, ni se te ocurra, no lo lleves al nene porque es muy chiquito. Y yo la miro y le digo, pero amor, mira, se me está poniendo a llorar, ¿cómo no lo voy a llevar? Me dice, no, 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 no lo lleves. No lo lleves porque es muy chiquitito. Y ¿sabes qué? Yo no le hice caso. Y nos subimos todos, iban mis hijos, éramos como doce. Y le digo al de la lancha, andá despacio, eh, por favor, andá despacio porque viene una criatura. ¡Sí, paz! Allá dicen paz, abreviación. ¡Ah, sí, paz! Y yo lo caminando. Y arranca la banana con la lancha, la lancha iba empujando la banana y todos íbamos ahí. Y yo ponía mi dedito y el agüita me pegaba. Y yo le dije a mi hijo, se llama, se llama, le digo, te voy a pedir un solo favorito. Hace lo que pase, no te sueltes de la manijita, no me soltás la manijita ni loco, ¿me escuchaste? ¡Chí, papi, chí! Bueno, vamos, y nos vuelve. Y en eso va la lancha, la lancha. Yo empecé a notar que iba muy rápido, pero no tenía el velocímetro ahí, imagínate, en una banana gigante. Y en eso el hombre da la vuelta y le digo, ¡ay, va muy rápido! Y cuando da la vuelta, volamos todos, imagínense cómo yo volé. Todos volamos y yo lo primero que pensé es la palabra profética de mi mujer. Porque dije, me mata Dios y después me mata ella. Alguien diga mi amén. Al colmo es profeta, ¿sabés lo que es dormir con una profeta? Todo es profético, la comida es profética, el mar es profético, el auto es profético, el sol es de todo. Uno se tiene que vivir en los dos mundos, en este y en el de ella, adaptarse a todo. Entonces se me dijo, ¡ay, padre, Dios, por favor! Y lo primero que me acordé, espíritu de venganza, espíritu de traición operando en las aves. Yo dije, Señor, ¿cómo no me di cuenta? Acabo de soltar decretos, acabo de levantarme con los siervos de Dios. Después vino el terremoto, hermano. Después vino lo que pasó ahí. Tremendo lo que pasó. Entonces, ¡ay, Dios, mi hijo! Y en eso, mi hijo mayor, ¡flum, flota! Y le digo, ¡Carmen! Y le digo, ¡acá, papá! Con el chaleco inflado. Y los ruina, ¿dónde está? Mi otra hija. Y de repente, ¡acá, papá! Y empiezo a ver las cabezas. Pero yo acá a usted lo puedo ver, pero en el mar no, en el mar baja, sube el agua y de repente ve y de repente no ve. Y yo digo, ¡ay, Dios mío! Acá abajo está el neviatán, están todos estos micharracos, a los que le enfrenté. Digo, ¿dónde está mi hijo? El más chiquito. Y todos aparecieron. Menos mi hijo, el más pequeño. Dijo, ¡ay, Dios mío! Hermano, le pedí perdón hasta por mis antepasados. Dije, Señor, no me di cuenta. ¿A dónde? Dios, ¿cómo le re, padre? ¿Cómo no me di cuenta? ¡Ay, Dios! Me está cobrando con la vida de mi hijo. ¡Satanás inmundo! Y en eso lo quería matar al piloto, al de la, ¿cómo se llama? El de la lancha. Lo quería matar. Si hubiera sido Aquamanis, tiraba la mano, hermano, lo abrotaba. Le grito, le digo, ¡te voy a matar! ¡Tranquilo, paz! Ya aparecieron todos. ¡No, que aparecieron todos! ¡Me falta uno, el más pequeño! Y el hombre estaba así, y mire, dice, ¡Uy! Dice, ¡hay uno abajo! Dice. Puedo asegurarte que la mente, un día voy a darte la enseñanza de las nueve trampas de la mente, pero la mente se ahogó. Otro pensamiento, se golpeó, se desmayó, trago agua, está flotando. Otro, está solo el chaleco y se hundió. No, 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 un papá y una mamá lo pueden entender. La mente vuela. Pero mientras volaba, acá abajo. No, no. Y empiezo a nadar, hermano, no sé cómo hice, pero empecé a nadar, a nadar. Los otros quedaron por allá. Y en eso empiezo a escuchar, ¡papi! ¡Papi! Y ahí el Espíritu Santo me da una enseñanza. Y me dice, Juan Carlos, cuando tú digas Dios, tú tendrás que presentarte ante mí. Pero cuando tú grites, papá, yo dejaré todo arriba y correré por ti. Porque eres mi hijo. Tú eres su hijo y su hija. ¡Ay, tarraba, tarraba, soa! Y empiezo a nadar y lo veo ahí, hermano. El alma volvió a mi vida. El Espíritu, hasta las ganas de vivir, todo volvió, hermano, a mi vida. Corro, la banana, y estaba ahí, tenía la nariz así. Estaba respirando en un huequito así. La nariz tenía. Y lo levanto y tenía un golpe acá. Le digo, llamé. Y me dice, ¡papi, no me gusta más la banana! Lo abrazo acá. Hermano, te puedo asegurar que fue el suspiro que, no sé qué más recuerdo en mi vida. Ay, lo tuve y yo dije, se lo devuelvo a la madre enterito, señor. No, no, porque ya me la veía la otra. La otra es profeta y es leona con su hijo, imagínate. La uña, se me dice, no, le toqué a los hijos porque... Y lo tenía. Y le digo, hijo, ¿a dónde estabas? Volamos todos. ¿Dónde estabas vos, hijito mío? Y él me dice, es que vos me dijiste que yo me agarre de la manijita. Es que yo no me solté de la manijita. ¿Sabes qué vengo a decirte? Pase lo que pase, aunque enfrentes tormentas, aunque enfrentes... No te sueltes de la palabra. No te sueltes de la palabra. Alguien aplauda, chifle, grite. No te sueltes de la palabra. Vendrán tormentas y luchas, pero no te sueltes de la palabra. Porque la palabra es la que te dará la victoria en todo tiempo. Todo pasa, pero lo único que te afirma es la palabra. Y el Señor me dice, aprendé de tu hijo que no se soltó de la manija. Tú nunca te sueltes de mis promesas porque yo no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Alguien den un aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Hechos 13, 22 dice, encontré un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. ¿Qué encontró Dios en David? Hay un hombre conforme a su corazón que iba a hacer todo lo que Dios quisiera. Y termino con esto. Dos tipos de creyentes hay. Número uno, los que siempre están esperando que Dios conceda las peticiones de su corazón. Ponga su mano así y diga, pero ese es el nivel más bajo. Diga, y el nivel alto. Los que Dios encuentra y que harán todo lo que el Padre quiere que hagan. Ponganle la mano en el hombro del de al lado y dígale, Dios te necesita en tu mejor versión. Dile, Dios te necesita obediente. Dios te necesita para su obra. Dile a dos o tres como un profeta de Dios. Vamos, como profeta y una unción profética. Dile a dos o tres, tú eres un proyecto de Dios. Dile, tú eres una bendición de Dios. Tú eres un milagro de Dios. Tú debes cumplir el propósito de Dios, dile. Vamos, dile, tú debes cumplir el propósito de Dios. Ahora dile al de al lado, está bien tus peticiones, pero mejor las del Padre. Dile, está bien tus peticiones, pero mejor las del Padre. Porque las que tiene el Padre son para que bendigas naciones, pueblos, lejos y muchedumbres. Para que restaures familia, para que seas respuesta. Alguien alabe, por favor, a Dios, para que seas bendición. Y lo cerré. Porque si no, sigo. Pero sí, prometemos volver en diciembre. En diciembre tendré mi segunda visita. Estaremos aquí, en este hermoso país, por doce días o trece días. Por eso quiero que me des el privilegio de orar por ti. Nosotros más tarde debemos ir a predicar a otro lado y yo quiero orar por ti. Mira, yo sé que tú necesitas. Podría usar mi don profético, podría entrar en el canal de la ciencia, podría hacer muchas cosas. Pero a mí me gusta la gente que lo hace por voluntad. Que lo hace porque tiene un corazón entregado al Señor. Yo quiero decirte algo. En los procesos que te tocó pasar, escucha. Porque voy a hacerte este llamado. Todo lo que te pasó, lo bueno y lo malo, todo llegó en el momento oportuno. Mira, a mí mi mamá me abandonó en un hospital. Y mi mamá de crianza me abandonó de muy pequeño. Mi papá murió cuando era joven y yo tenía siete años. Yo sé lo que es no tener familia. Yo sé lo que es ser huérfano. Y sé lo que es estar allegado a una casa donde no es mi casa. Yo todos mis años en que era adolescente y hasta en mi juventud, no entendía por qué. Pero era Dios el que me había preparado para ser un hombre que iba a bendecir las naciones y que iba a entender al que está solo, que iba a comprender al que fue rechazado, que iba a entender al que no tiene padre y al que no tiene madre. Y el día que Jesús vino a mi vida, yo entendí para qué había nacido. Yo comprendí mi finalidad y comprendí mi llamada. Y yo sé que tú tienes muchas cosas parecidas, cosas que te han pasado. Pero Dios está buscando algo más de ti. Dios está buscando de ti una obediencia extrema. ¿Sabes? Este día yo me levanté extrañando muchísimo a mi esposa y extrañando muchísimo a mis tres hijos. Pero estoy en la obediencia extrema. La obediencia extrema es negarme a mí mismo para decirle sí a Dios. Es decirme no a mí para decirle sí a Dios. Cuando tú le dices sí a Él, hay miles y miles de personas que terminan siendo bendecidas por ti. Porque Dios te escogió para cosas. Porque Dios te escogió para cosas. Porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Por eso yo quiero orar por ti. Hoy yo quiero orar por ti. Hoy yo quiero orar por ti. Decirle al que tenés a tu lado, quieren orar por nosotros. No sé si hiciste cinco kilómetros para llegar acá, pero yo hice más de seis horas en avión para llegar acá. Así que no tienes excusas. ¿Eh? Decirle al que tenés a tu lado, no tienes excusas. Dios quiere bendecirte. Así que yo quiero hacer un llamado. Mientras la alabanza corre, yo quiero, a la cuenta de tres, quiero pedirte que pases al altar. Y junto al pastor y su esposa y junto a Mary y Marta.